Amigos, bienvenidos. Soy Fray Nelson Medina y esto es, honestamente, programa número 101. Continuamos nuestro recorrido por ese tema tan doloroso, tan complejo hoy en día, el de la colonización. Pensemos que una extensa zona del África, que cobija Níger y Malí, toda esa zona del sur del Sahara, inmediatamente al sur del gran desierto del Sahara, se encuentra en ebullición y son muy claras las declaraciones de estos gobiernos, algunos de los cuales se han impuesto por la fuerza de las armas, diciendo no queremos intervención europea. Detrás de esto hay una fatiga, hay un cansancio y hay un rechazo a un fenómeno bastante universal y que se trata con mucha simplificación muchas veces, el fenómeno de la colonización. Por eso yo creo que vale la pena acercarnos a una página muy interesante de Wikipedia, donde precisamente se hace un pequeño inventario de lo que han sido estas colonias europeas. Aquí, por ejemplo, empezamos con América del Norte y vamos a hacer un recorrido más bien ágil, pero este programa hay que hacerlo. Y hay que hacerlo sobre todo para darnos cuenta que la colonización no es cosa únicamente de Francia, España, Inglaterra. ¿Cuántos de nosotros sabemos de las colonias italianas? ¿O de las colonias suecas? ¿De colonias alemanas? La verdad es que la gran mayoría de los países europeos, de los actuales países europeos, se han caracterizado por grandes redes de comercio y estas redes de comercio necesitaban, reclamaban puntos en claves en distintas partes del mundo. Se dio de todo, muchas veces explotación, sentimientos de superioridad y de opresión, pero también cambios significativos en la línea de un mejor estándar de vida en los lugares a donde fueron. Son temas que tendremos que analizar en los siguientes programas, pero por ahora es importante que tengamos un pequeño mapa, una especie de mapa del vuelo de pájaro, que nos muestre a dónde existieron esas colonias. En América del Norte, por supuesto, lo primero que encontramos es en Gran Bretaña, las famosas trece colonias, estas trece colonias que dieron origen a los primeros tres estados de Estados Unidos. Pero Gran Bretaña también tuvo Bermudas, las Honduras Británicas, la costa de Mosquitos. Aquí empiezan las sorpresas. Dinamarca, que de hecho en este momento está vinculada políticamente y en términos administrativos con Groenlandia, la inmensa isla de Groenlandia. Por favor, comparar el tamaño de Dinamarca y el tamaño de Groenlandia. Francia, en Norteamérica tuvo la nueva Francia, Luisiana, Luisiana en el sur, centro-sur de Estados Unidos, tiene ese nombre pues por San Luis, bueno por San Luis no, perdón, por el rey Luis XIV. Países Bajos, que es el fundador, es el país fundador de lo que hoy conocemos como Nueva York. Su primer nombre fue Nueva Amsterdam. Noruega, Noruega en Groenlandia y en Vinland. ¿Dónde quedaba Vinland? Pues Vinland queda en la actual Newfoundland que pertenece al Canadá, esa fue colonia portuguesa. Portugal en América del Norte tiene reclamaciones en el labrador y en lo que se llama Terranova. Tú te das cuenta que Terranova, que suena como a Tierra Nueva. Terranova pues pertenece actualmente a Canadá, pero evidentemente no es un nombre que venga ni del francés ni del inglés. Rusia tuvo colonias en Norteamérica, en Fort Ross, en California, y también existió la América Rusa que corresponde a la actual Alaska. Esa fue colonia rusa. Después fue comprado por Estados Unidos a finales del siglo XIX. España tuvo amplísima presencia. Mira, aquí aparece un pequeño mapa de lo que fue el virreinato de Nueva España. Mira la sección de América. Mira todo lo que tuvo España en América del Norte y América del Centro, toda Centroamérica, todo lo que hoy es México y cerca de la mitad del territorio de Estados Unidos, todo eso pertenecía al virreinato de Nueva España o de España Nueva. Suecia, Suecia, tú también colonia. Ahí lo tienes y nos vamos a encontrar varias veces a Suecia a lo largo de este recorrido. Entonces tienes aquí a Nueva Suecia, una colonia que se desarrolló cerca del río Delaware y parte de lo que hoy es New Jersey. Brandeburgo, antes de que se constituyera la actual Alemania, pues tuvo también una pequeña colonia en San Tomás. Ya estamos hablando del Caribe y las indias occidentales. Gran Bretaña, pues ya sabes todo lo que tuvo ahí. Bahamas, Barbados, Jamaica, las islas de Sotavento, de Barlovento. Obsérvese que Jamaica sigue vinculada al Reino Unido. Barbados acaba de separarse del Reino Unido porque Barbados pues quiere sí pertenecer a la comunidad económica británica, lo que se llama la Commonwealth, pero está políticamente, ya no reconoce como jefe de Estado al rey de Inglaterra, actualmente Carlos III. Tercero, Curlandia, Curlandia, imagínate, ese era en algún momento dado el país más pequeño de Europa. ¿Quién sabía de la existencia de Curlandia? Hizo presencia en Tobago, pero vamos a ver que en Tobago, en las islas de Trinidad y Tobago, pues hicieron presencia en muchos países. Dinamarca y Noruega, también en el Caribe, con St. John, St. Thomas, St. Croix. Francia en muchos lugares, hay bastante francés. El origen de los papiamentos tiene mucho que ver con el francés. Y ahí está una lista antigua, Barbuda, Domínica, Granada, Montserrat, San Bartolomé, Saint Croix, Santa Lucía, Tobago nuevamente. Los caballeros de Malta, no la isla de Malta, sino los caballeros de Malta, tuvieron también su presencia en las islas occidentales, en las Indias occidentales, con San Bartolomé, la isla de San Cristóbal y San Croix. Los Países Bajos, obviamente, en Anegada, en San Croix, en Tórtola, en la isla de Saba y en otros sitios, Suecia, en Guadalupe y San Bartolomé. En América del Sur, pues Gran Bretaña todavía tiene presencia en la Guayana británica, las islas que ellos llaman Forkland y que los argentinos consideran con buenas razones que son suyas, las Malvinas. Recordamos hace unos años, unos pocas décadas, la guerra de las Malvinas. En Francia, tenemos presencia de Francia en América del Sur, la Francia Antártica, la Francia equinoxial, la Sile Malvina, que llaman los franceses y que corresponden a las Malvinas argentinas. Tenemos a la Guayana francesa, que sigue siendo terreno, pues básicamente vinculado con Europa. Es el lugar desde el que suelen enviar los cohetes para satélites o para otros propósitos la Agencia Espacial Europea. Países bajos de fuerte presencia en Sudamérica, con Guyana, con Demerara, con Surinam, Ezequivo, Nueva Holanda, tuvieron su terreno ahí en Brasil, y por supuesto las islas de Aruba, Bonaire y Curaçao. Portugal, en Brasil, que de hecho habla portugués, una modalidad particular del portugués obviamente, en Cisplatina, que corresponde a la zona de la actual Uruguay, y también en la Guayana francesa. Si hablamos de España, pues imagínate, es prácticamente toda la América del Sur, con la excepción del Brasil. Ahí está Perú, Nueva Granada, que es la actual Colombia, el Río de la Plata, toda esta región que sube hasta el Paraguay, la Argentina, la Capitanía General de Chile, las Intendencias de la Paz, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, la Capitanía General de Venezuela, la provincia de Quito. En África, en África el fenómeno es impresionante, porque en África lo que vamos a encontrar es una presencia de muchísimos países. Ahí está el Congo belga, ahí está la presencia de Bélgica, en Ruanda y Burundi, Brandenburgo, ya dijimos antes de la Constitución de Alemania, en Costa de Oro, en Arguín, Gran Bretaña, mira la lista de presencia de Gran Bretaña en África. Sudán, Lesoto, Botsuana, Kenia, Somalia, Gania, Nigeria, Camerún, Egipto, Gambia, Ghana, Nigeria, Zambia, Malawi, Sierra Leona, por supuesto Sudáfrica, Zimbabue nuevamente, Tanzania, Uganda. Es decir, África era como un patio, era un patio de recursos y de comercio, y en gran parte de explotación de Gran Bretaña. El ducado de Kurlandia, en Dinamarca y Noruega en la Costa de Oro danesa. Ahora mira la lista de Francia, Dauméi, Argelia, recordemos autores como Albert Camus, como el filósofo Jacques Derrida, vienen de esa raíz argeliana, y la tensión entre Argelia y Francia no ha disminuido. Chad, el Congo francés, Guinea, Alto Volta, Somalia, Sudán francés, que es el actual Malí. Y entonces eso explica por qué, por ejemplo, encontramos ejércitos franceses, pues hasta hace pocos meses, ejércitos franceses en Madrid. Pues vienen de esta época, viene la época de la colonización. Togo, Costa del Marfil francesa, Madagascar francés, la colonia mauritania, la colonia de Níger, por eso la presencia de los franceses en Níger, la República Centroafricana, Senegambia, el protectorado francés de Túnez, Alemania hizo una presencia bastante robusta en ciertas secciones de África Oriental, concretamente en Burundi, Ruanda, Tanzania. No hace mucho, hace unos meses, el presidente de Alemania ha presentado una especie de disculpas públicas a Ruanda por lo que habían hecho y por lo que habían extraído los alemanes de ahí. Camerún, Nigeria, Ghana, Vitulandia, Italia y su presencia en Europa, la África Oriental, italiana, que corresponde a Etiopía, Eritrea, Somalia, Libia, Países Bajos, en Argin, es decir, en Mauritania, Costa de Oro, neerlandesa, Luanda, Cabinda, Senegal, Santo Tomé, la colonia neerlandesa del Cabo. Los portugueses fueron grandes navegantes, lo sabemos, y grandes exploradores y también, pues, llenaron de colonias todos estos lugares, en Benin, Angola, Cabinda, estoy leyendo unos que otros nombres, Malindi, Bombasa, en Marruecos, Nigeria, en el área del lago es la actual capital, la África oriental portuguesa en la zona de Mozambique, la Guinea portuguesa, Santo Tomé, Tánger, San Sibar, Siginchor, España, una presencia, pues, respetable, en Anabaa, Bujía, Yerba, Orán, Basalquivir, el Peñón de Argel, en el río Muni, la Guinea española, recuerda que, la lengua principal en Guinea ecuatorial, pues, es el español, es una sorpresa para muchas personas descubrir esto, Suecia tuvo presencia en la Costa de Oro, esos nombres, Costa de Marfil, Costa de Oro, pues, están indicando ciertamente cuál era el propósito principal de esa presencia, pues, era un propósito de explotación, en el Océano Índico encontramos a Gran Bretaña, en Mauricio, tenemos a Francia, en las Comoros francesas, la Ile de France, Madagascar francés, las Seychelles francesas, el Mauricio neerlandés, Portugal, en las Islas Maldivas, Socotra, la que vivas, en el Oriente Medio, la Gran Presencia, vuelve a ser la de Gran Bretaña, todo esto nos habla de la expansión, que tuvo en su momento, el Imperio Británico, es algo impresionante, el protectorado de Adén, Bahrein, Egipto, Irak, Mascate, Omán, Palestina, Qatar, Arabia del Sur, el Emirato de Transjordania, los Estados de la Tregua, esto está indicando, que toda esa zona, de la que luego vendrían, los países de Israel, Jordania, la misma Siria, pues es región, que ha tenido el impacto, la presencia, muchas veces presencia militar, de Gran Bretaña, de hecho, cuando se creó, el Estado de Israel, el interlocutor principal, pues era, evidentemente, Gran Bretaña, en el subcontinente indio, pues todo ese inmenso, del país, prácticamente más numeroso, hoy en día, que es la India, todo eso pertenecía a Gran Bretaña, y eso quiere decir, que incluía, no sólo la actual India, sino también Pakistán, porque todo eso era parte, de la India Británica, igualmente, Birmania, Ceilán, es decir, lo que hoy llamamos, Sri Lanka, Dinamarca, Noruega, India, la India Francesa, pues es nuevamente, presencia de ese país, Países Bajos, en Ceilán, en la India Neerlandesa, que corresponde, a la región de Bengala, Surat, Malabar, Coromandel, Portugal, también hace presencia, todo esto, todo esto nos está indicando, el grado de expansión, de todas estas naciones, en Asia Pacífica, Asia Pacífica, pues tenemos Australia, que ya sabes, el tamaño que tiene, con sus distintas regiones, las Islas Salomón, todo eso pertenecía, a Gran Bretaña, Brunei, la colonia de Fiji, el Reino de la Rotonga, Nueva Zelanda, Malasia, seguimos aquí bajando, Singapur, Papua, Nueva Guinea, las Islas Fénix, Tonga, y por supuesto, Hong Kong, que fue entregado, con un régimen político especial, a China, a finales del siglo pasado, del siglo XX, Bélgica hizo presencia, en Tianjin, Francia, la encontramos, en Asia Oriental, en regiones de China, la Indochina Francesa, que cobija, Camboya, Laos, Vietnam, hay que incluir ahí, por supuesto, la actual Corea, las Nuevas Hébridas, Alemania, en el architélago Bismarck, en las Islas Carolinas, la Samoa Alemana, la región de Kaiser Wilhelmsland, las Islas Marshall, parte de las Islas Salomón, parte de las Islas Marianas, Italia, tuvo una concesión en Tianjin, en la actual China, Países Bajos, en las Indias Orientales, la Formosa Neerlandesa, Formosa, es la isla que actualmente conocemos como Taiwán, Portugal, en Flores, en Macao, que tenía un régimen semejante al de Hong Kong, y actualmente, tiene su régimen político particular, en relación y en tensión con la China continental, el Timor portugués, Rusia, en esa región, pues no se queda atrás, también hace presencia en Kazakistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, toda esta terminación, stan, está indicando, pues una presencia bastante robusta, presencia bastante robusta de, de lo que es el mundo musulmán, pero esto es Colombia rusa, que por eso cuando se forma la Unión Soviética, rápidamente el comunismo se impone, como régimen político y económico, en todos estos países, España, las Indias Orientales, eso significa Filipinas, fundamentalmente, las Islas Marianas, Guam, las Carolinas, es interesante lo que sucede, por ejemplo, en Filipinas, donde encontramos que hay, muchos calles que tienen nombres, completamente en español, como decir González o Martínez, pero pues el español, se habla muy, muy minoritariamente, actualmente en Filipinas, está el Tagalo, y por supuesto el inglés, dentro de la misma Europa, Gran Bretaña, tuvo Córcega, Chipre, las Islas Jónicas, Irlanda, durante mucho tiempo, hasta comienzos del siglo XX, Malta, Menorca, Dinamarca, en la Estonia Danesa, en Islandia, ojo Islandia, dependía en cierto momento, de Dinamarca, en forma de colonia, Grecia, en su relación con la Magna Grecia, ahí están los conflictos, con Macedonia del Norte, Italia, con sus colonias, su dominio, sobre Albania, y sobre el Dodecaneso, Noruega, en las Islas Feroe, las Ébridas, en Islandia, también en la Isla de Man, las Orcadas, la Shetland, Rusia, dentro de la misma Europa, pues tienes Bielorrusia, Finlandia, esa presión de Rusia sobre Finlandia, nunca ha disminuido, Moldavia, Ucrania, ahí tienes el origen del actual conflicto bélico, entre Ucrania y Rusia, Polonia, y por supuesto la gigantesca Unión Soviética, Suecia no se queda atrás, se extendió hacia la Estonia sueca, la Finlandia sueca, la Ingridia sueca, la Lisbonia sueca, la Pomerania sueca, es realmente impresionante lo que encontramos, y este es apenas un recorrido, no he leído todos los nombres, pero es impresionante todo este recorrido, pues básicamente para darnos cuenta, de cómo la colonización, ha sido finalmente, podríamos decir, el lenguaje político y comercial, en el que se ha movido el mundo, las intenciones han sido muy diversas, los resultados han sido muy diversos, y de eso, ciertamente, comentaremos en próximos programas, muchas gracias por acompañarme, en este breve recorrido, y que Dios nos cuide, nos bendiga a todos, y permita que tengamos, un mundo mucho más humano, así sea.